Hola que tal amigos, preparémonos para la llegada del niño Dios a través de acciones de fe y caridad, así mantendremos el verdadero significado de la navidad y que miles de familias se reúnan hoy con motivo del nacimiento del niño Jesús y recuerden que Dios siempre cumple sus promesas así que feliz navidad y muchas bendiciones para todos y para terminar esta tanda de villancicos aprendamos a tocar noche de paz recuerda darme un like suscribirte compartir y comentar eso ayudaría mucho al progreso de este canal comenzamos un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!